La reforma fiscal de 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran entiende de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón mexicano. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Hola, ¿cómo están? Bien, amigos, Alejandro Sandoval. Les saludo con mucho gusto. Esta es la emisión más de Solonegocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por internet, el fanpage de nuestras noticias radio mexicanas 1300 en Facebook y el de Solonegocios. A la vez, estaremos transmitiendo más tarde, ya grabado este programa, en las diversas redes de Solonegocios, audio y video en conjunto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentarle diversos temas relativos a la economía, los cuales, bueno, pues destacan según la siguiente información y en particular con lo que publica el INEGI con la encuesta de ocupación y empleo. La encuesta nacional de ocupación y empleo es una encuesta trimestral. Esta es mensual y entonces es como una especie de aproximado, ¿no?, que se reporta. Y lo que les dice INEGI es que, fundamentada en esa encuesta nacional para el mes de julio, se señala que hay 59 millones de personas en la población económicamente activa, que significa la población de 15 años o más, y que en su caso está buscando empleo o tiene empleo, tiene una actividad económica. Esto provoca una tasa de participación respecto a la población total de 59.9%, o sea, esto es 40% de la población, estaría en la población no económicamente activa. La población es superior a 6.6 millones respecto a julio de 2020, y la parte no económicamente activa que cuesta 39.5 millones de personas, que obviamente no da el 100% de la población total, porque son 15 años o más, ¿verdad? Y el caso concreto, bueno, pues todos los menores de 15 aglominarían los otros 30 millones de ciudadanos de nuestro país, ¿no?, o de población de nuestro país. Bueno, de la población económicamente activa, 56.4 millones de personas, esto es el 95.6%, estuvieron ocupadas en el mes de julio. Esto aumentó 6.8 millones respecto al año pasado, recordando que el año pasado apenas empezamos procesos de reactivación económica. En algunos diferentes subsectores económicos, al interior del subuniverso de personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad de trabajar más horas de las que actualmente están trabajando, fueron 7.5 millones de personas, o 13.2% de la población ocupada, y significa una disminución de 1.6 millones de personas frente a hace un año. O sea, hace un año había gente trabajando, pero necesitaba trabajar más horas. Eso es el significado de esta parte de la subocupación. Y que es, bueno, pues también un escenario que da pauta para concebir, por ejemplo, el impacto que con la pandemia va dando espacio para que haya reactivación económica, pero no plena. O sea, quizá te contrataron, pero no te dieron las suficientes horas para trabajar, ¿no? En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.6 millones de personas e implicó una tasa de 4.4% de la población económicamente activa. Entonces, el desempleo, lo que le llamamos desempleo como tasa de la NOE, es de 4.4% en México. Ahora, eso no significa que en la población no económicamente activa haya gente interesada en activarse, pero que no puede. Las razones, regularmente tener que cuidar niños o enfermos o adultos mayores, y entonces estas personas que potencialmente pudieran ser participativas en la actividad productiva del país no lo pueden hacer por esas condiciones específicas en sus hogares. Y en esa tesitura, pues es uno de los rubros que más se afectó en, y que más ha tenido afectado a la economía en esta época pandémica, en función a que lleva a temas de discusión como que los niños regresan a la escuela, ¿no? Y que precisamente es una de las suspicacias cuando, por ejemplo, también tenemos registros máximos históricos de hospitalización en esta tercera ola de la pandemia, y que, bueno, pues trae preocupaciones relevantes. Aunado a que tenemos una población vacunada en menos del 40%, creo que rondamos el 30% de toda la población vacunados. Entonces, obviamente, hay una cantidad importante de gente no vacunada, encima no puede regresar a trabajar, y te trae esto como consecuencia de una serie de conflictos para la economía. Pero, pues antes la salud, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en esa tesitura, ese es el racionamiento de la discusión. Yo no sabría decir lo correcto o incorrecto que es que regresen a niños en la escuela, porque el problema es que esta gente que no está pudiendo participar en la actividad económica, no solo es el ánimo de que la economía crezca y punto. O sea, es el hogar que requiere recursos para poder subsistir. Y si no se trabaja, pues no se tiene, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja, además de tener un país con que su política pública no ha sido la de dar soporte fiscal, al menos, a este tipo de población. En materia de cifras desestacionalizadas y comparadas con un mes antes, esto es junio, la tasa de desocupación registró un incremento de 0.1% al ubicarse en 4.1% y la desocupación en 0.3 puntos cuando fue de 12.7. Así que, pues ahí también tenemos una situación en donde la recuperación no termina siendo sólida, ¿no? Bueno, hablábamos, por ejemplo, y ahorita comentaremos del reporte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en materia de empleo con seguro de desempleo y que va mejorando, pero que se estancó mucho de junio a la fecha. Y pues así lo podríamos estar viendo aquí en la ENOE mexicana. Tenemos una recuperación notoria anualmente, pero se dio más durante los primeros meses. Ya en estos últimos meses ha venido menguando relativamente la recuperación. En mucho, el tema que le señalo, o sea, el asunto de que la gente no pueda regresar a trabajar, pues obviamente da la pauta en mucho para verificar que los números no terminen de mejorar de manera plena como se requiere, ¿no? Vámonos a tablas, por ejemplo, del población total, mayores de 15 años, tienes 98.4 millones de personas que en su caso son contabilizadas para estos efectos con disponibilidad de trabajar o con una condición económica de ser población económicamente activa o no económicamente activa. Y, por ejemplo, hay de hombres, tienes en la población económicamente activa el 76.6% de la población laboral y en la parte de mujeres 44.7% ocupados. 95.8% contra 4.2% de desempleo en hombres. En el caso de mujeres 95.3% ocupadas, 4.7% en desempleo. Y en la parte no económicamente activa, de nuevo, la gente que reporta no poder salir a buscar, la posición y la pregunta también se amplía a, bueno, no sales a buscar empleo porque no quieres o porque no puedes. La disponibilidad, en todo caso, es lo que pregunta Inegi. Y en materia de disponibilidad, es la parte en donde tenemos un número importante de gente que sí quiere salir a buscar empleo, pero no puede y que es de la que hablamos con el tema de la pandemia, de los niños en el hogar, de enfermos en el hogar, etcétera, etcétera. Contabiliza 7.5 millones de personas. O sea, 7.5 millones de personas tendrían el ánimo de convertirse en población económicamente activa, pero su contexto en el hogar no le permite. En el caso de la población no disponible, que puede ser porque están en la escuela, o porque en su hogar han decidido que no trabajen y no tiene el ánimo de salir a trabajar, o porque es un adulto mayor ya en una posición de retiro, o porque es una persona con alguna discapacidad que no le permite el trabajo, bueno, pues entonces ellos contabilizan 31.9 millones de personas. En esa lógica de hombres disponibles 2.8 y mujeres disponibles 4.6, y aquí destaca más el problema de estos individuos que quieren salir a trabajar, pero que no tienen posibilidades por su entorno. Se sesga a las mujeres la afectación principal con 4.6 millones de los 7.5 y solo 2.8 millones de hombres, que también son muchos, pero al final del día destacan, obviamente, cómo se sesga más a la mujer esta afectación, ya que por las tradiciones o por las condiciones que usted guste, normalmente sería quien se quedaría en la casa a cuidar, sobre todo a los hijos. Y entonces en esa lógica se encuentras un escenario de una pérdida de productividad relevante para el país, con un sesgo de género importante, que precisamente para políticas públicas sería de los temas a considerar. O sea, si fuéramos a discutir apoyos fiscales a población vulnerable en situaciones de disponibilidad de trabajar, pero no tener posibilidades por su estructura interna del hogar, pues es a quien quiere volver a ver las políticas públicas. Y entiendo al Ejecutivo Federal que llame a los niños a la escuela, a los ejecutivos estatales, precisamente por esos 4.6 millones de personas mujer, que no pueden ir a trabajar aunque tienen el ánimo de hacerlo. Bueno, ese es el razonamiento que entiendo de esa política pública. El tema es, bueno, se va a poder evitar una desgracia de COVID en función a los niños en la escuela que no están vacunados porque ni siquiera legalmente se tiene una aceptación de que un niño se vacune a un menor de 12 años. Y dos, los controles que se van a aplicar a las escuelas. Vamos, las escuelas muchas veces, exotoras públicas y de menores ingresos, más vulnerables, ni siquiera tienen los insumos más básicos, ordinarios, sin pandemia, pues con pandemia toda la pregunta resalta. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación de encrucijada que le ha tocado a este gobierno resolver y que, bueno, pues al final del día, más allá de criticar o no criticar, lo que tenemos que comprender es el contexto completo. No solo se trata de una recuperación económica, sino de gente en un estadio de vulnerabilidad relevante que tiene que salir a trabajar, que necesita salir a trabajar. Y luego también tenemos el de interés, el dato estadístico que nos arroja de la gente no disponible para trabajar, como de nueva cuenta decía, pues quizás están estudiando, quizás son discapacitados a un grado que no les permite trabajar o pensionados o alguna ecuación similar. 31.9 millones de personas, 8 millones son hombres, 23.8 son mujeres, que también pudiéramos pensar que en las regiones más, pensemos, me ocurre señalarlo así, machistas o en la posición en donde la mujer se queda en el hogar como ama de casa, pues ahí destacaría el dato para esos efectos de 23 millones de personas en población económicamente activa. No hay sin disponibilidad ni ánimo de salir a trabajar. Luego vienen bastantes más datos interesantes de esta temática por subsector económico. Por ejemplo, de los 56.4 millones de personas en población económicamente activa que sí están ocupados, 37.9 millones están en subordinación o remuneración de relación supra-subordinación, o sea, laboral. 37.9 millones de personas. En el INSS ha registrado 20. Ya aquí nada más estará de 17.9 millones de personas, pues en informalidad, ¿no? 2.7 millones de empleadores que, pues obviamente no son trabajadores, son los de la supraordinación en la ley laboral. Trabajadores por cuenta propia, 13.1 millones de personas, en donde entran discusiones como las de redes de transporte, que si estos choferes que ruletean en su vehículo para las aplicaciones de redes, pues la pregunta es si realmente son empleados o no y en esa lógica puede atraer como consecuencia una discusión de si deberían estar considerados trabajadores por cuenta propia. Y trabajadores no remunerados, 2.6 millones de personas que, pues también para efectos de políticas públicas si están como practicante en esclavitud, pues no, ¿verdad? Y por otro lado, quizá pueda ser estructuras de negocio familiar en donde sí no se haga una remuneración propia laboral, pero sí para el patrimonio familiar. Voy a corte el radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios y vamos a seguir comentando la estadística esta de la encuesta de indicadores de empleo que le reitero, no es la ENOE plena porque el ENOE plena es mensual, perdón, trimestral, pero pues nos da una buena pauta. ¿Qué más es importante? Bueno, de los diferentes indicadores, sector de actividad económica primario, 7.2 millones de personas, secundario, 14 millones de personas, terciario, 34.7 millones de personas, ¿no? Esos son nuestros indicadores. Obviamente, comercio y servicios marca más la pauta, es el que más aglomerá producto interno bruto y, por lo tanto, también empleos. Pero, ciertamente, tenemos el contexto de que el sector primario aporta muy poco, de PIB 4.2%, según los datos que vimos a conocer el miércoles, pero la población en el sector primario es más grande, 12.9%, 7 millones de personas, 12.9% y que producen menos. Destacamos para políticas públicas que el sector primario, llámese agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, pues sucede que no es altamente productivo necesariamente, ¿no? El sector secundario, con el 24% de la población económicamente activa y sí ocupada, salas de 14 millones de personas y el terciario, con 61%, 34 millones de personas, con tendencia a ser más productivos, ¿no? Entonces, quizá la aplicación de tecnologías y nuevas técnicas y metodologías de producción agrícola, por ejemplo, sería uno de los organismos de inteligencia para elevar la producción y, por ende, su participación en el producto interno bruto, que no está registrado, al menos al momento, ¿no? Y es un tema de preocupación, seguramente, hacia adelante. Les quiero recordar que tenemos el evento de IMED del 31 de agosto, ya básicamente la próxima semana, el martes. Es este que está en pantalla. Perspectivas económicas 20-21, 20-22, martes 31, a las 5 de la tarde de la Ciudad de México, 4 de la tarde hora de Juárez, 300 pesos al público en general y, bueno, pues, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, nos brindará esta plática, por lo que los invitamos atentamente, pues, a que participe en el evento. Creo yo que se llevará una grata sorpresa. Estamos regresando al aire y, pues, reitero la invitación que cerraba ahorita ya en el corte a redes para todos los que nos escuchan. El martes 31 tenemos evento de IMED Perspectivas Económicas 20-21, 20-22, con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. El evento es a las 4 de la tarde hora de Juárez, 5 de la tarde hora de Ciudad de México y tiene un costo de 300 pesos. Puede ver la pantalla y quienes están en radio, pues, nos pueden dejar recado con Arturo y con gusto les mandamos la información. Pero bueno, pues, ya estamos de nuevo al aire y entonces vamos a seguir con el tema de la interpretación de los datos de la ley 9. De los indicadores derivados de la ley 9, de los indicadores laborales. Les decía, en corte, sector primario, 12.9% de los empleados, secundario, 24.8% y terciario, 61.6%. En cuanto a ingresos, este también es un tema interesante. Hasta un salario mínimo, 24.9% de la población económicamente activa ocupada. De uno a dos salarios mínimos, 35.1%. De dos a tres salarios mínimos, 12.7% y aquí, pues, ya superamos el 60% básicamente, ¿no? Prácticamente el 70% de la población gana menos de tres salarios mínimos. Otro de los razonamientos de políticas públicas para inducir por medio de productividad mejoras en los ingresos de las personas. Temas de tres a cinco salarios mínimos, 6.4% de la población, cinco salarios mínimos o más, 2.2% y, pues, hay el escenario de la disgregación de inequidad que hay en el país en sus distribuciones de ingresos, ¿no? Duración de la jornada de trabajo a ausentes temporales con vínculo laboral, 3.2%, menos de 15 horas, 7%, de 15 a 34, 17.4%, 35 a 48, 45%, más de 48 horas, 26.7%. Así que, pues, casi la mitad de la población en la jornada normal o superior con horas extras asumiría hacia más de 48 horas. Entonces, no, casi la mitad de la población, son 70% de la población, pero te habla de un 30% que trae problemas de subocupación, trae problemas de tiempo disponible para laborar y que no lo ejercen. O, bueno, hay quien puede decidirlo, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas donde trabajan estudiantes regularmente se les conceden los trabajos por hora en función de que en su escuela, pues, quieren darle cierta atención no solo a las horas clases, sino a las tareas y encargos, ¿no?, de investigación. Entonces, en esa lógica, pues, obviamente, habrá quien decida trabajar menos horas y esté bien con ello. Pero la subocupación persiste, sobre todo porque en la pandemia nos ha logrado una reactivación plena en el país de todas las actividades económicas y, por lo tanto, se trabaja por horas, ¿no? Ámbito y tamaño de la unidad económica, ámbito agropecuario, 12.9%, agropecuario, 82.2%. Micronegocios, 41% de la apuración laboral. Este es un tema también relevante. Los micronegocios son los más afectados, más vulnerables. El tema de que se presenta el próximo 8 de septiembre de la reforma fiscal, que ya hablaremos en su momento de ello, sobre el régimen de confianza, veremos cómo aglomera más a este tipo de negocios y que realmente se les permita una disminución de costos en su estructuración de negocio con el propósito de precisamente pues darle más parte para que eleve su productividad y por lo tanto sus salarios a sus trabajadores. En pequeños establecimientos, 14.4% de la población económicamente activa ocupada, medianos establecimientos 9.3%, grandes establecimientos 8.9%. O sea, más o menos casi el 10, vamos a pensar, 5 millones de personas en grandes empresas, pero las demás en pequeñas y tenemos que ponerlo claro el punto para los efectos de políticas públicas de nueva cuenta. Por estados, el estado de Chihuahua en particular, 97.3% de población económicamente ocupada, lo que quiere decir que hay 2.7% de desempleo cuando en el país es 4.4%, así que estamos muy por encima en el ritmo y obviamente los estados norteños, misma tesitura. Baja California, 97.4% de ocupados, tienes Coahuila, 95.7%, ahí sí hay un poco más de daño, tienes Sonora, 95.3%, también algo más de daño y tienes Nuevo León, 96.2%, mejora, Tamaulipas, 95.7%, también un poco de daño, así que Chihuahua y Baja California, estados mucho más maquiladores, más sólidos, ¿no? Otros estados fuertes, Veracruz, Ignacio La Llave con 97%, Yucatán con 97%, Michoacán 97.4%, ¿qué otros están fuertes? Morelos 96.3%, Nayarit 96.4% y Baja California, Párale Puntar, no, Veracruz, ah no, sí, 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 perdón, estamos ya en el 2021, también Sinaloa trae 97.2%, Colima 97.9% y ya, y los estados más conflictuados, traemos Ciudad de México un desempleo de 7.5%, fortísimo, ¿no? Durango, pues ahí medio débil, Guanajuato, 94.5% para un desempleo de 5.5% y es un estado maquilador, estado de México también igual que Ciudad de México 93.5%, bueno, 6.5% traen ellos de desempleo, Querétaro también golpeado, también estado maquilador industrial, así que, pues bastante heterogéneo, ¿no? Y sin razonamientos subsectoriales por la parte de maquilas que pudieran justificar estos escenarios, ¿no? Pero al menos para el estado de Chihuahua vemos con solidez la posición de falta de, perdón, de un desempleo muy bajo, que a la vez a veces es riesgoso, ¿eh? Tener un desempleo bajo, digo, no es el ánimo desearle a nadie que se quede sin empleo, pero el problema es cómo te traes nuevas industrias, cómo prometes mano de obra si llegan y no hay trabajadores o empiezan los problemas de rotación graves que vivimos recurrentemente, pero bueno, pues hay un escenario que también tendríamos que voltear a ver la parte de población económicamente activa disponible a estas regiones que en su caso, pues por medio de políticas públicas locales pudieran provocar una mayor inversión y productividad para el estado, ¿no? Para resolver más adelante la problemática social que se enfrente. Pues básicamente esos son los indicadores más relevantes. La tasa de informalidad la traemos en el caso de 2021, 56.4% de informalidad en hombres 55.9%, en mujeres 57.2%, también datos para políticas públicas para disminuir esa informalidad que Raquel o el rostro reconoció relevante para los efectos correspondientes de la del régimen este de régimen de pues como confianza, ¿no? Le van a llamar para la materia fiscal en la reforma que van a presentar el 8 de septiembre. Tenemos también por otro lado el dato para ocupación total total 28.9% hombres ocupados 27.7% y mujeres ocupadas 30.8%. Toda esta ocupación en el sector informal. Entonces, de nuevo, datos para políticas públicas ideas de lo que pueda hacer un gobierno subnacional enfáticamente el estatal pero también los municipales hacia esos grupos que pudieran no estar pudiendo una de dos entrar a la actividad económica por la situación contextual de su hogar o dos estar en la informalidad de cómo transicionarlo. Yo creo que pueden jugar un papel muy importante en ese régimen de confianza por medio de los acuerdos de coordinación fiscal que incluso puedan llegar a los municipios o sea que la dependencia de comercio en vez de ser una entidad que normalmente se asume como corrupta porque acepta mordidas para permitir irregularidades se convierte en una entidad fiscalizadora con premio premio fiscal o sea entre más logre registrar a los informales que normalmente es una unidad que tendría registrar a los informales de una manera adecuada el régimen de confianza pues más recursos le toquen a Juárez por ejemplo y por supuesto a esos funcionarios que se encarguen de esa función eso sería una una buena atadura del régimen de coordinación fiscal del sistema de coordinación fiscal municipal federal o estatal este en pro de pues atraer más formalidad y eso llevar al municipio tener mejores recursos para resolver mejor la problemática correspondiente en su caso en población desocupada por grupos de edad y duración de la desocupación en el mes de julio tenemos desocupados 2.5 millones de personas que disminuye respecto al mes anterior en 217 mil jóvenes de 15 a 24 años 817 mil 25 a 44 1.1 millón de personas 45 a 64 597 mil y 65 o más 43 mil entonces en estos datos destacaríamos también que la problemática va precisamente al tema de cuidado de niños o sea una persona que tiene entre 25 y 44 años tiene niños chiquitos y digo también es una cuestión de tendencia ordinaria no necesariamente es un hecho pero en esa rueda pues tendrías 1.1 millones de personas la principal cantidad de gente en desocupación o en desempleo buscando activamente empleo que no sería cruzado por el tema de chiquitos es cierto y luego bueno pues ya básicamente ese sería el dato total para las gráficas y tablas que arroja Inegi por su indicador de ocupación y empleo que le reitero da información que a mi gusto puede usarse para políticas públicas ahora que entran los nuevos gobiernos estatal y municipal o los demás municipales del estado de Chihuahua pues para tomar en cuenta en temas de por ejemplo ojalá recurso a través del convenio de coordinación fiscal ejecutar acciones pro formalidad y con ello tener recursos para apoyar a la gente que pudiendo o teniendo disponibilidad para trabajar estando en población no económicamente activa pues puedan recibir apoyos para encontrar cómo volver a la actividad económica incluso en el hogar o sea el home office es un hecho ya teletrabajo jurídicamente hablado este tenemos el tema también de este pues el trabajo que puede ser en lugares donde haya guarderías se persiste el tema COVID pero finalmente se necesitan y había que ver que cumplan los parámetros que en las escuelas tengan el recurso suficiente para cumplir los protocolos de nueva normalidad etcétera es un tema muy muy conflictivo realmente el que se presenta bueno vámonos al IGREPSE el IGREPSE es este índice global de personal y remuneraciones que pudiéramos decir es una especie de derivación o un soporte extraordinario a los indicadores de desempleo entonces nos aporta el índice global de personal ocupado de sectores económicos el índice global de remuneraciones y el índice de remuneraciones medias que básicamente nos arroja información de las personas ocupadas y en qué sectores y sus ingresos que son remuneraciones no necesariamente salario pueden ser bonos pueden ser otro tipo de primas etcétera bueno el IGPSE que es personal ocupado llegó a 106.5 unidades con un alza de .1 respecto a mayo este dato es de junio el IGREPSE que son las remuneraciones brutas 113.3 puntos con un aumento mensual de .3 unidades y el IGREPSE que es la media llegó a 106.7 la media de las remuneraciones 106.7 unidades para un alza de .1% respecto al mes previo el este el dato anualizado de mejora en personal 2.6 puntos en remuneraciones 4.9 y en remuneraciones medias 2.5 entonces hablamos hacia un contexto de una recuperación cuando lo vemos en gráficos no hemos llegado todavía a datos prepandemia pero pues se va recuperando pero si llega mayo y junio a ser meses que empiezan a aplanarse las curvas de recuperación en el caso de remuneraciones venimos de un retroceso que se marcó desde diciembre a la fecha más once a mayo y junio se genera recuperación en remuneraciones al igual que en las remuneraciones medias y pues ello nos llevaría a pensar precisamente el plano de argumento que citaba hay una recuperación entre julio y diciembre del año pasado hay una tendencia de menguarse algunos indicadores a principios del año cuando vemos un PIB por ejemplo malón el primer trimestre segundo trimestre un poco mejor pero todavía sin poder destacar una recuperación plena y entonces pues comprender que este tipo de indicadores o subindicadores para la movilidad económica hacia el primer semestre destaquen precisamente que vamos muy lento en la recuperación y que para poder llegar a las metas que se han pronosticado o que se tienen planeadas por parte de la Secretaría de Hacienda requerimos un segundo segundo semestre espectacular y al menos julio y lo que va de agosto no se ven tan espectaculares así que más nos vale un septiembre diciembre sí espectacular veremos y no se trata de nada más de cumplir las metas por cumplirlas o sea entendamos el trasfondo se trata de satisfacer la necesidad de millones de mexicanos los que están en una situación de vulnerabilidad enorme y que realmente no se trata nada más de dáribas sino propiamente de una actividad productiva que se les pueda brindar oportunidades de una actividad productiva para que en su caso puedan dejar de tener esas vulnerabilidades financieras relevantes otro indicador en consecuencia es el indicador de bienestar autorreportado de la población urbana que específicamente se reitera de la población urbana y que destaca para cifras de julio a ver Arturo tenemos que ir a corte ya es la media si corte voy a corte regreso en segundo otro se vaya siguen solo negocios bueno vamos a seguir y la otra invitación este es el evento Foro México entre los retos del futuro este es el 7 de septiembre vamos a tener la presentación de estos dos ponentes que están a los lados y en medio Lili y Dominguez Lili y Dominguez la presidenta de grupos de consejo de grupos en IMEF y va a ser la moderadora y estará Guillermo Malpica que está del lado izquierdo en su pantalla y Thomas Fullerton del lado derecho Guillermo Malpica y también Carlos Salazar que es encargado de la Secretaría de Economía de Chiapas entonces de hecho por aquí está la foto de Carlos Salazar ahorita se la pongo en pantalla también el tema en concreto y no la tengo esa no la tengo bueno el tema en concreto con ellos es que pues van a hablar de las perspectivas económicas como la da Carlos Serrano el 31 pero ellos lo van a hablar regionalmente y precisamente lo que hablaba ahorita cuando hablábamos de desempleo como le va bien a Chihuahua pero le va mal a Guanajuato a Ciudad de México pues veremos Malpica nos va a hablar por parte de la Subsecretaría de Economía de Industria y Comercio perdón del Estado de Puebla por el eje central del país Carlos Salazar el encargado de Secretaría de Economía de Chiapas nos va a hablar del eje sur del país y Thomas Fullerton nos va a hablar del eje norte entonces en esa lógica pues obviamente podremos ver precisamente los datos y los razonamientos de heterogeneidad y oportunidades que brindan porque recordemos que un escenario de recesión o de vulnerabilidad no significa propiamente un escenario perdido significa puede ser interpretado como un escenario de de lo que es oportunidad y entonces destacar que en Chiapas puede haber gente sin empleo quiere decir que están en disponibilidad por ejemplo en Guanajuato que ahorita lo citaba Ciudad de México y por lo tanto hay oportunidades de negocio ahí es gente que estas políticas públicas de las que hablé para efectos del régimen de confianza y de subsanar la problemática de población económicamente activa disponible para trabajar pues también puede aplicarse en esas zonas y ver la oportunidad de jalar inversión y jalar atención y de promover competencia en algunos nichos de mercado donde precisamente puedan llevar a que en ese escenario de oportunidad pueda haber desempleo y flujo económico para una operación económica entonces por eso el interés de este evento particular del manejo heterogéneo de la información correspondiente de cada región del país y esto no quiere decir que oiga deje de invertir en el norte del país o en Ciudad Juárez también hay grandes oportunidades diversas más complejas las inversiones que pueden requerirse pero ciertamente ahí están entonces de esos temas hablaremos precisamente ese día 7 de septiembre voy ya regresando al aire en radio y bueno pues vamos ahora sí con el indicador de bienestar autorreportado de la población urbana cifras julio el INEGI da a conocer los resultados del módulo de bienestar autorreportado con información de el mes de julio 2021 el objetivo de este módulo es captar tres dimensiones de bienestar este de bienestar subjetivo uno la satisfacción con la vida en general y ámbitos específicos de la misma dos eudemonía y tres balance anímico la OCDE recomienda a todas las oficinas nacionales de estadística que sus países miembros generen indicadores de bienestar subjetivo que complementan los indicadores económicos o sea esta es la parte que por ejemplo ahí el presidente alguna vez ha hablado de que pues cree que ya medir la economía con el PIB no debería ser empleado porque pues hay otros indicadores que pueden arrojar mejor resultado de la situación no es tan cierto pero ni tan falso porque ciertamente indicadores de este tipo de autorreporte del bienestar podrían arrojar también otros puntos para que las políticas públicas sean más asertivas y es que por ejemplo están estos índices de la felicidad que se han trazado globalmente y países pobres de repente salen muy altos en felicidad quizá pensando que la gente pues se atiene a lo que tiene y para adelante y además tienden a ser sobre todo en países latinoamericanos gente que somos más cohesionados con nuestras familias y por lo tanto pues ello arroja esos satisfactores de felicidad y en realidad tienes países con muchas más condiciones tendidas hacia la infelicidad y en su caso con mejores estadios económicos y son los países nórdicos por ejemplo y cosas de ese tipo que nos pudiera generar preocupaciones de que las políticas públicas deberían de modificarse en pro de que se logre ese bienestar subjetivo a los individuos bueno ¿qué trae como resultado este indicador? durante julio este año en una escala 0 a 10 la población adulta urbana califica en promedio en 8.2 la satisfacción actual en su vida con décima menos que la previa en los últimos tres meses de 2019 y el primer trimestre de 2020 es decir durante el año previo a la emergencia sanitaria provocada por COVID cuando el nivel de satisfacción fue de 8.3 o sea ha bajado la satisfacción y pudiéramos entender como un principio que COVID-19 y todo lo que nos ha traído en desgracias familiares amistades laborales y económicas pues obviamente trae una insatisfacción personal ¿no? las mujeres reportan menos satisfacción que los hombres actualmente la brecha es de hasta tres décimas o sea los hombres están en 8.4 las mujeres 8.1 y bueno pues también con los indicadores que de repente se cruzan y se discuten sobre feminicidios mujeres golpeadas maltratadas etcétera pues no está de más pensar que tiene que ver obviamente ese contexto que además no para y que no hay políticas públicas suficientes que hayan sido implementadas para resolver esa problemática ¿no? y que yo creo que ese tipo de indicadores deberán precisamente destacar eso y la imperiosa necesidad de políticas generales públicas y privadas porque también esto ocurre en las empresas y la falta de equidad y la falta de oportunidad entre otros pues sería un tema ahí sensible a reconsiderar ¿no? Dominios en materia particular de dominios julio 2021 vida en general 8.2 ¿no? quedamos relaciones personales 8.8 somos amigueros vivienda 8.7 estable el lunes se reportó por Inegi la encuesta de vivienda junto con Infonaviti Sociedad Hipotecaria Federal y este y arrojaron avances importantes en materia de vivienda incluso hubo por ahí un reportero que preguntaba yo no creo que tantos se creció mucho por ejemplo en el país la disponibilidad de un sanitario en el hogar no quiere decir que haya drenaje pero al menos el mueble sí y es un ligero avance ¿no? bueno en vivienda 8.7 en materia de satisfacción según la ejecutividad o ocupación lo que te dedicas 8.7 platicabas unos días con amistades en función de los indicadores laborales y de mejor trato a los trabajadores y demás en función de la camiseta que la trasferan puesta o no y era una encuesta que si no me convoco la se llaman Power Comercer pero hace ya como 20 años que llegaba esta encuesta y en esa encuesta se hablaba de que en México los empleados solo el 25% tenían bien puesta la camiseta con la empresa en la que trabajaban y bueno pues obviamente con el tiempo han venido normas como la norma 35 poco a poco se logrará su eficacia y algunos otros números de mejores planos incluso financieros para los empleados pero el punto es que aquí la actividad no tanto empleo sino la actividad económica a la que te dedicas pues 8.7 de satisfacción no está mal habrá que ver si ha habido mejoras reales por ejemplo en la parte de empleo que es un elemento importante estado de salud 8.6 también interesante con sesgo alcista o hacia el lado más positivo cuando estamos en medio de COVID logros en la vida 8.6 perspectiva futuro 8.5 un poco de pesimismo pudiéramos empezar a vislumbrar al respecto nivel de vida 8.3 y luego ya vamos a los bajos vecindario 8.1 la gente no está muy satisfecha necesariamente y digo es 8 es arriba de 8 la calificación recordemos la escala 0 a 10 pero pues no es así como que de los mejores lugares ubicados la noción de donde vivimos quizá hay insatisfacción de los vecindarios donde viven la mayoría de los mexicanos tiempo libre 7.9 pocas actividades más falta de actividades sobre todo en una época pandémica compleja aunque hace dos años antes de la pandemia era 7.8 así que habría que ver qué está pasando con el tiempo libre de los mexicanos y si está siendo pues algo que satisfaga realmente su ciudad donde vive 7.6 mejoró en tres décimas respecto a la última encuesta y bueno pues sabemos de sobra que a mucha gente no le gusta Juárez pero pues estamos arraigados por la actividad económica por las grandes oportunidades que brinda esta región veíamos ahorita el dato de desempleo prácticamente de los más bajos en el país pero ciertamente bueno pues no necesariamente te frinca satisfacción el clima extremo las obras públicas aglomeradas que han sido muy criticadas pero pues que eran necesarias por múltiples razonamientos pues ahí está algunos momentos de insatisfacción que pudieran tener en Juárez estos datos son nacionales quiero enfatizar no tengo el dato agregado subnacional pero bueno país 7.2 o sea la gente está más contenta con su ciudad que con su país y el país no nos está encantando y claro digo de repente nos enteramos nada más de fueras malas noticias cuando incluso quizás no conoces todo el país y pues la opinión se sesga pero mejora respecto al a la encuesta plebe que era 6.8 y lo más bajo de satisfacción pues obviamente 5.8 seguridad ciudadana ¿cómo se siente usted seguro? normal prácticamente reprobado abajo de 6 5.8 y mejoró respecto a hace 2 años hacia 5.3 que estaba mejoró en 5 décimas así que pues interesante los resultados pero también para destacar la falta de políticas públicas enfáticas a los nodos correspondientes que la gente esté satisfecha con su vida con sus relaciones personales con su vivienda su actividad o sea las cosas más de control da pauta para entender que las cosas de las que no tenemos control como la ciudad la seguridad del país hasta el tiempo libre no es cierta noción de las políticas públicas que deberían darse para que haya actividades de tiempo libre consolidadas deportivas culturales etcétera etcétera de mayor promoción por parte de las autoridades correspondientes en este caso lo más común sería que fuera el municipio también el estado pero la parte de seguridad al país en general pues es los tres estados de gobierno los tres niveles de gobierno que deberían tener pues obviamente más resuelto el problema y en muchos sabemos que el problema de seguridad no se va a resolver de una manera tajante en tanto las drogas sigan siendo ilegales y se genera un mercado negro al respecto o sea no comprender por parte de las autoridades el análisis económico alrededor del tema de las drogas pues da pauta para que su solución sea balazos no abrazos en realidad militares en las calles y demás cosas y no una una resolución de problema de fondo económico simple legalización que anula los mercados negros que pagan o miga pago de impuestos o seguridad social lo que quieras anula los recursos extraordinarios por la competencia que se llega a dar de tener dinero sobrado para estar pagando balas y pistolas y armas y demás o gente que active esos esas herramientas llamémoslas y entonces pues disminuye la violencia pero no el gobierno sea el que sea y bajo el origen político que quieran todos los gobiernos han seguido la misma tesitura de atacar a balazos el problema no se resuelve ni pienso yo se va a resolver nunca en esa lógica corazón por dominios específicos según rango y satisfacción durante julio la parte de mayor satisfacción o tendencia de mayor satisfacción moderadamente satisfecho le llaman satisfecho pues vida en general relaciones personales perdón logros en la vida perspectivas a futuro actividad ocupación de los sesgos más positivos eudonomía que es eudonomía eudemonía perdón eudemonía pues básicamente es el aspecto de fortaleza de ánimo y sentido de vida o eudemonía la felicidad en un otro dado y también va de 0 a 10 soy una persona afortunada 9.2% de la población lo que hago en mi vida vale la pena 9.1% ya me están mandando a corte perdón no había visto tu mensaje voy a a regresar con la encuesta porque está muy interesante determinarla y bueno pues esto regresando de corte vamos a a corte radial no me voy a brincar esto mejor le comento otros dos indicadores interesantes exportaciones bueno balanza de ¿cómo se llama balanza comercial méxico exportaciones tenemos 38 mil bueno 40 mil millones de dólares 38 mil millones de no manufactureras no no petroleras perdón y 2 mil 800 petroleras un incremento anual de 15.2% pues esos son los puntos que más nos ha ayudado para la reparación económica 11% crecieron las no petroleras y 104% recrecieron las petroleras pues hoy hay que comprar un año hasta casi nula producción pues obviamente al interior exportaciones no petroleras dirigidas a eeuu son 10% al alza y al resto del mundo crecieron 15.6 con series ajustadas las exportaciones totales subieron 1.47 mensual y las exportaciones petroleras 1.35 y las petroleras 3.27 y las no petroleras 1.35 y en materia de importaciones 44 mil 951 millones de dólares 4 mil 900 millones de dólares más que exportaciones o sea déficit y esto para el mes de julio exclusivamente un alza de 50.6 por ciento anualizado 44% en importaciones no petroleras 119% en petroleras y pues obviamente los incrementos anuales son de 63 en las importaciones de bienes de consumo 51.4 en las de bienes de uso intermedio y 27.4 en las de bienes de capital nuestro déficit pues 2.900 no perdón en el mes 4 mil millones de pesos y en el año 2.968 millones de dólares de déficit estabilizándose la posición normal de nuestra balanza comercial tenemos también el reporte de solicitudes por desempleo 353 mil para la semana que terminó el 21 de agosto el promedio móvil bueno y subieron 4 mil entonces en la comparación plena el promedio móvil de 4 semanas 366 mil 500 con una baja de 11 500 y la aglomeración da 2 millones de 200 mil 500 personas en materia de seguro desempleo con una disminución de 208 mil 500 entonces de nuevo cuenta mejorando el ritmo que traíamos en los últimos dos meses pero pues de repente hay topes de nuevo como este mes y un tema más que estaba por ahí también pendiente antes de regresar a corte el de Powell Jackson se presenta en una reunión ya estamos rezando al aire bueno voy a continuar y luego ya hablo del señor este ¿cómo se llama? del señor Powell porque quiero es un tema importante en materia laboral en materia de precios en materia de política monetaria pero bueno en cuanto a la eudemonía este julio 2021 decía soy una persona afortunada lo que hago en la vida bueno 9.2 lo que hago en la vida vale la pena 9.1 soy libre para decidir mi propia vida 9.1 tengo un propósito misión en la vida 9.1 tengo fortaleza frente a las adversidades 8.8 el que me vaya bien o mal depende de mí 8.8 la gente concibe que tiene control de sus actividades y de su contexto bien me siento bien conmigo mismo va bajando 8.7 soy optimista respecto al futuro 8.7 tenemos un grado de pesimismo en el país ahí con sesgo no está terrible el indicador de 8.7 pero no es de los más altos entonces me hace pensar que si hay algo de de consideración hacia el futuro la mayoría de los días siento que he logrado algo 8.6 y luego cuando algo me hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad 4.6 o sea podríamos interpretarle que hay gente que difícilmente regresa a un ensayo normal rápido cuando se topa con malas noticias o malas situaciones ¿no? y bueno pues el tercer rubro es balance anímico que va atrás de los siguientes resultados justo julio 2021 balance anímico general enfocado frente a aburrido o sin interés en lo que hacía 6.7 emocionado bueno el anímico general 6.1 así que veamos los que están más arriba positivos y los negativos este enfocado contra aburrido o sin interés en lo que hacía 6.7 por arriba del balance anímico general emocionado alegre contra triste o deprimido 6.7 por encima buen humor contra mal humor 6.3 por encima pero pegándose al balance tranquilo contra preocupado estresado 5.6 estamos estresados en el país está por debajo del balance con vitalidad o sin vitalidad 5.3 estamos por debajo del balance con los estados anímicos positivos 7.6 como resultado final muy por encima del balance pero los estados anímicos negativos 1.5 muy por debajo del balance y demostrando particularmente esos dos últimos estrés y falta de vitalidad como relevantes a destacarlos y pues estudiarlos y comprenderlos que en todo caso también para los efectos por ejemplo de una aplicación de norma 35 que realmente se hace una encuesta detectar dónde están los problemas que provocan estrés en los empleados y si son ocasionados por la empresa cambiar las políticas públicas pero si son ocasionados por fuera pues mandar al psicólogo del IMSS bueno este el caso del balance anímico general me daría pauta para pensar el estrés y la vitalidad la vitalidad está vinculada a mi muy limitado entender a alimentación y a actividad física entonces las actividades este muy muy válgame si no fue el concepto pero así que te la pasa sentado todo el día así como yo aquí en la computadora los vídeos me estoy parando y caminando y demás pero las actividades así muy este limitadas de movilidad tendrían que revisarse hay empresas que han decidido por ejemplo contratar fisioterapeutas para ir a dar algunos ilustrar a los empleados en grupo a tomar sesiones de calixtecnia de estiramientos este el balance de las cafeterías en cuanto a la alimentación darle una atención en particular en cuanto a los líquidos que toman estar tomando refresco todo el tiempo no te eleva el ánimo propiamente o no te da la vitalidad pero si te incrementa el riesgo de contraer diabetes y otras cosas similares en función de la dimensión epidemiológica o la estructura biológica más bien de los latinos entonces en México tenemos indicadores relevantes a la diabetes como una de las principales epidemias que hay en el país entonces pues que la empresa induzca la dimensión de consumo de refresco sería algo adecuado y buscar alternativas para que den vitalidad pero de nuevo más acompañadas con la modalidad y revisiones médicas en su caso la parte de estrés también pues voltear a ver el rubro correspondiente en materia de norma 35 y verificar si hay algo que la empresa pueda hacer por disminuir ese estrés y digo hay veces que el trabajo da pauta para que te pongas estresado y que sea lo que es el asunto pero creo que hay momentos adecuados para todo y entonces llevarte ese estrés al hogar vivir bajo estrés no tiene sentido total llegamos a una posición de indicador de confianza del consumidor y componentes por rango de satisfacción que empieza a equiparar y esto está muy padre porque empieza a cruzar datos y por ejemplo el indicador de confianza del consumidor en materia de satisfacción con la vida 44.3 con la situación económica de la igual 47.8 situación económica futura 58.7 situación económica actual 39.1 económica futura 51.7 posibilidad de compra de bienes duraderos 24.6 y luego vas y lo cruzas con balance anímico y traes balance anímico para el rubro correspondiente y también te va dando datos que pueden ir haciendo ver dónde está el cruce del dato económico con el cruce del dato pues de este rubro de autosatisfacción no autosatisfacción perdón de autorreporte del bienestar perdón de bienestar y entonces yo creo que es un esfuerzo interesante habrá que estudiarlo más a fondo y hacer cruces con este tema como el de reitero norma 35 entre otros se hacen entonces bueno pues en la modalidad del levantamiento en un módulo base viare piloto en 2012 en modo básico ENCO en 2013 y a partir de entonces el modo viare ampliado MSS desde 2013 con datos y metodologías de la pobre y bueno ya me quedan nada más siete minutos solamente ya no hay indicadores que comentar pero este está el tema de Power y me importa mucho comentarlo como antecedente rapidísimo tenemos una tasa de 0 0 a 25 en rango en la Reserva Federal y en Estados Unidos lo cual trae una tasa en cero y luego encima compra de valores de gobierno en una tasa de 80 mil en un monto de 80 mil millones de dólares mensuales y valores pues triple A o de altamente calificados de empresas privadas en un monto de 40 mil millones de dólares mensuales entonces esos 120 mil millones de dólares mensuales entran a la economía es un flujo de dinero y luego tienes el crédito a tasas bajas atractivo para usar la tarjeta de crédito para invertir en la empresa para créditos personales y entonces tienes una movilidad económica más sólida en Estados Unidos que es lo que ha traído el crecimiento económico ya o sea esa posición keynesiana de inducción monetaria ¿no? el problema es que te causa inflación eventualmente y esa inflación pues ha empezado a generar preocupaciones Powell ha sido muy insistente en que es un tema transitorio que hace poco tiempo pero pues ya la transitoriedad tienes tres, cuatro meses o sea es abril, mayo, junio, julio y ya para el caso mexicano la primera quincena de agosto que también fue malona ¿no? o sea mejoró pero no suficiente entonces en esa lógica pues te vas al contexto de de que en la última reunión de la Fed en julio dijeron bueno pues yo creo que vamos a empezar a dejar de comprar bonos ya sean de gobierno o privados o disminuir la compra de los mismos o sea que ya nos dan 120 millones de dólares que en términos brutos y crudos pues es impresión de dinero la famosa impresión de dinero bueno en ese sentido en este evento que participó dice la recuperación se está dando el mercado laboral todavía no llega a los niveles que necesitamos pero se está fortaleciendo pero no se plantea un cronograma preciso no hay prisa de subir la tasa lo cual hace ver que se va a sostener la posición de subirla hasta finales de 2022 o principios de 2023 y las reacciones a presiones inflacionarias no van a darse como de susto vamos a decir sube la tasa o recorta las compras de valores esta plática que se dio hoy en la mañana fue en Jackson Hole Wyoming y era muy esperada para entender de aquí a septiembre no hay junta a finales de septiembre de la FED entonces para entender bueno pues cuándo si es en septiembre cuando empiezan a apuntar las recompras estas de bonos o para diciembre y entonces él dice mire estamos en una inflación de 4.2 anual a julio alta pero es probable que empiece a disminuir conforme las presiones temporales como los precios de los autos usados que traen como consecuencia la problemática de la botella de los chips y todas estas cosas empiece a ceder ¿no? Powell advirtió que actuar para responder a las presiones de las inflexiones temporales puede hacer más daño que bien porque implicaría subir tasas meterle un freno al crecimiento congelas un poco las presiones inflacionarias pero no lo no o sea detener el crecimiento es dejar a millones de personas sin empleo y actividad económica esa es la manera del argumento de Powell en este momento una perspectiva más pues sí que inesiana ¿no? de plano y está bien pero el punto es que de esta forma se puede interpretar y disminuir la presión también especulativa de empezar a mover dólares hacia septiembre que de repente el tipo de cambio se nos apreciara y se empuja un poco hacia finales de año o sea podemos empezar a reducir la compra de activos uno reducir no anular antes de que acabe el año entonces el tema ya fue de septiembre para adelante probablemente pero muy poco probable que en septiembre quizá anuncien algo en septiembre en montos de decir oye estamos en 120 mil lo vamos a bajar a 100 mil o a 80 mil o no sé a la mitad 60 mil millones pero quizá la fecha la anuncie más adelante cuando empiece a ocurrir yo me imaginaría que con un sesgo más hacia finales del año lo cual implicaría que en lugar de tener una depreciación en México en septiembre la podamos ir viendo hacia finales del año si se llegara a dar sobre todo por cuestiones especulativas y dos también marca pauta para comprender si la economía estadounidense continúa en solidez de crecimiento o empieza a congelarse y yo creo que esto da pauta para pensar que se van a mantener las solidez del crecimiento así que ello permitiría en un momento dado pues un mejor escenario no pensemos para los efectos propios de la actividad económica y de que entonces no haya presiones de inflación bueno si va a haber presiones de inflación pero no haya presiones de que disminuya la tasa de que aumentan las tasas de interés de que disminuya el acceso al crédito lo cual retraería el crecimiento económico bueno en esa lógica desde mi punto de vista creo que se puede concebir que da pauta para pensar que los usaban del espaldarazo para que el crecimiento económico continúe con solidez hacia finales del año y esto pues permita de alguna manera lograr las expectativas de crecimiento mexicano entonces es como la lectura que le doy al asunto número uno el punto concreto de no es inmediato el movimiento número dos la economía podrá seguir creciendo con esas tasas bajas inducidas genocinamente y número tres México tiene sostenida la oportunidad de exportaciones se nos acabó el programa se nos acabó la semana también le agradezco mucho su atención y bueno pues nos escuchamos el próximo lunes con Nemo Soria aquí en Solo Negocio Radio y pues a usted le agradezco mucho a Arturo allá en cabina nos escuchamos entonces ya el lunes muchas gracias hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios